Hola, bienvenidos de nuevo aquí al Facebook Live de Editorial Porrua y como sabemos estamos en uno de los meses que nos encanta a los lectores, que nos encanta a los mexicanos que es justamente el Día de Muertos, el Halloween literario y que mejor que hablar de dos grandes antologías. La primera es Fantasmas, publicado por el sello Cuarto de Hora de Porrua, obviamente, y Vampiros, esta preciosidad que tenemos aquí, también de Cuarto de Hora. Como sabemos, Porrua se está arriesgando a traer literatura de suspenso, a traer literatura de terror, pero no solamente contemporánea como Stimoty o Necrópolis, la ciudad de los muertos de Miguel Ángel Garfias, sino que también nos trae estas preciosidades de compilados con autores clásicos del género del terror, del género del miedo. Imagínense de lo que estoy hablando. Y pues vamos a empezar con mi debilidad, que es esta belleza que se llama Vampiros. Ya saben que mi nombre es Juan Carlos Omalik del canal Para Creer, por si se quieren pasar al canal de YouTube y también a seguirme en mis redes sociales. Ahí vamos a estar hablando de lo que más nos gusta, el terror y el suspenso. Bueno, inicia esta preciosa antología con uno de los cuentos que a mí se me hacen la locura inminente, que es Berenice del señor Edgar Allan Poe. Y como sabemos, el señor Poe exploró muchísimos géneros desde la novela negra hasta los tópicos de misterio, horror y poesía. Y en el caso de Berenice vamos a tener a un narrador, un hombre llamado Egaeus, que se va a casar con su prima. O sea, imagínense, ya desde ese tema, en esa sociedad con muchos clichés, con cómo es posible que haya incesto en la familia. Ya desde ahí empieza la parte inminente, tuguriosa, extraña. Ok, tenemos a Berenice. Y entonces él se casa con su prima, pero esta mujer empieza a tener una enfermedad extraña. La empieza a tener bastante rara, empieza a sentirse mal, tiene unos procesos de palidez y, oh sorpresa, empieza a decaer su estado físico. Pero hay algo en su cuerpo, hay algo en su cuerpo que se conserva, que se mantiene y que hace que este primo suyo, que este hombre, empiece a obsesionarse con esa parte de su cuerpo. Y van a decir, los ojos, la boca, el pecho, la cintura, las caderas. No, los dientes. Imagínense de lo que estamos hablando. Y entonces, en 1835, que es cuando empezó a publicarse este cuento, Edgar Allan Poe, a través de este mito vampírico, nos va a presentar las obsesiones, los delirios, los amores. El cómo una persona va a dejar literalmente la vida por la otra, con tal de seguir viendo, seguir teniendo, seguir manteniendo una conexión, no solamente con su pareja amada, sino con estos dientes que van a ser su delirio, su romance, pero también su fatal destino. Imagínense de lo que estamos hablando. Pues aquí ya tenemos varios comentarios, literal, de Liberería Porroa, que nos dice, bienvenidos. Y memorias e historias con Catalino Escobar, muy pertinente. Saludos y saludos, Malik, dice Yamileth Moreno. Y Viri Coronita dice, hola, hola, amiguis. Ustedes, ¿qué opinan de Edgar Allan Poe? ¿Cuáles con los cuentos de terror que han empezado? ¿Creían que Edgar Allan Poe solamente escribía de fantasmas? No, también escribe de vampiros. Ahora, si hablamos de obsesiones y nos damos cuenta de cómo a veces el amor trastoca o el amor trastorna y cómo esta imagen vampírica de la belleza y del idilio perfecto del cuerpo nos va a generar algo intenso. Tenemos el segundo cuento aquí, que es el de Clarimonda de Teofil Gautier, creado en 1836. Otro de los nombres que tuvo este maravilloso cuento fue justamente la muerte enamorada. Ya tú desde ahí dices, un monstruo puede amar, una criatura puede querer, porque siempre nos han contado que los vampiros son estos monstruos, son estos seres que atrapan con su belleza. Y una vez que tienen a la víctima, como la clásica planta carnívora, te atrapó y no te suelto. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. Con Clarimonda vamos a ver a nuestro protagonista, Romualdo. Así como lo escuchan, Romualdo, que se enamora de Clarimonda, pero él sabe que es un ser, él sabe que es una vampira y se va a dejar chupar la sangre con tal de que esta mujer siga con él, con tal de que esta mujer siga viviendo. Sin embargo, el dueño, por así decirlo, su jefe, el mandamás de Romualdo, que en este caso estaba enfocado en un ambiente eclesiástico, él va a decir. No puedes estar con esta chica, aléjala, mátala, asesina, huye despavoridamente de ahí. ¿Cómo me puedes decir que eso es un amor sano? Estás arriesgando tu vida y ahí estás metido en una casa donde este este monstruo, porque ni siquiera le dice mujer, este monstruo te está consumiendo por dentro. Y él dice, no me importa que me consuma, no me importa que me lleve a los más fuertes y crueles infiernos, con tal de verla feliz. Y es cuando digo que Teofil Gautier es un maestro del horror gótico, porque sabe mezclar muy bien esto, la pasión, el romance, la entrega, ¡con la sangre! Tiene unas frases Romualdo que si te las dicen al oído, te enamoras, pero a su vez, esta atmósfera escalofriante es de, lo está envolviendo, lo está hipnotizando, lo está controlando. Porque aquí viene algo muy, muy importante con Teofil Gautier y gracias a este autor empezó mucho el mito vampírico más adelante en las novelas contemporáneas de que el vampiro controla mentes. Al vampiro no lo mires a los ojos porque vas a quedar petrificado y va a poder ver tus deseos más anhelados. Y ahí Teofil Gautier va a tomar esta idea de Clarimonda y lo va a explotar tu deseo de sentirte acompañado, tu deseo de sentirte protegido. Ahí está en tu propio hogar, aunque sabes de antemano que el propio infierno lo va a dar tu mujer, porque te está consumiendo, te está chupando la sangre Clarimonda. Entonces, ¿qué harían ustedes? Asesinarían a la mujer de su vida porque es un ser chupasangre o los dejarían como Romualdo hasta el final de sus días, hasta que ya el cuerpo quede vacío. Y esa es la idea que te pone Teofil Gautier con Clarimonda. ¿Hasta cuándo es el límite del cariño, del respeto y la fraternidad con tu ser amado? Imagínense de lo que estoy hablando. Vamos a leer otros comentarios antes de pasar con la siguiente, que es Rodolfo Esparzamota. Saludos, amigo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias, Rodo. Vayan a verlo. Memorias e historias de Caterina Escobar. Dice, mi cuento favorito es Berenice. Comparto tu canal. Muchísimas gracias. Y también menciona memorias e historias. En Drácula hay una historia de amor entre Mina y Jonathan Harper. Frankenstein también muestra amor. Es que eso es lo curioso, justamente, Catarino. Todas las novelas góticas de terror, lo que fue Frankenstein, lo que fue Drácula, lo que fue El Castillo de Otranto, de Horas Walpole, manejaban esta idea de que estos seres van a entrar en tu nicho social, en tu nicho sentimental. Y que propicias y que generas para que tú te unas con ellos en un ambiente sentimental y no los destruyas, no los mates o no te alejes. Entonces, ya cuando pasemos a la parte de fantasmas, por ejemplo, acá en Fantasma, hay una historia, ay Dios, que digo, Dios mío, que es la historia de El Misterio de Ken, donde nos vamos a dar cuenta que este personaje va a estar alineado o va a estar unido a una fantasma. Y que va a ser todo lo posible con tal de no perder a esta mujer fantasma. Y está muy, muy, muy fuerte. Ok, vamos a continuar con la parte de vampiros, que viene otro de los clásicasos y que gracias a él se le dio otra definición al vampiro. Y es la familia de los Burdalac, esta preciosidad que tenemos aquí, que algo que le tengo que apagudir a Porru además, es que en el índice vienen las fechas de publicación. Y justamente la de los Burdalac fue en 1840, ¿vale? De Tolstoy. Todo el mundo dice, ay no, Tolstoy, qué aburrido. Ay no, Tolstoy, qué clásico. Ay, me va a meter contexto histórico. Acá nos vamos a ir a un pueblo serbio, donde la palabra Burdalac significa los que regresan de la tumba. Este cuento fue tan importante y con muchos precedentes, porque hubo series y hubo películas de la familia de los Burdalac. Una familia que se juntan, se ponen de acuerdo para destruir a estos seres. Y gracias a los Burdalac, gracias a Tolstoy, se empezó con la idea de para matar a los Burdalac o a estos seres que emergen de la tumba, tienes que estaca en el corazón. La estaca como herramienta ponzoñosa, como herramienta hostil para destruir a los no muertos. Y por eso es muy importante la familia de los Burdalac. Dejando de lado el hecho de que este cuento es una tensión, es una constante tensión, porque ya no sabes si la persona que está a tu lado, en este caso los hermanos de la familia, están aliados con los vampiros o tal vez ellos sean los vampiros. Hay una parodia muy interesante en la versión de los Simpsons, también que parodiaron a los Burdalac, donde Bar es un vampiro, no sé si se acuerdan. Y ahí termina siendo March, luego fue Lisa, luego fue el abuelo. ¿Cuál es la línea delicada de afrontar de una persona real y un vampiro? Porque algo muy curioso en los Burdalac es eso. Me voy a comportar como persona, me voy a comportar como el aristócrata que soy para que no sospechen. Y en el trasfondo y en las sombras, te voy a hincar los colmillos y voy a destruir a tus familias. Qué fuerte, ¿no? Pero sobre todo quiero que vayamos checando con Berenice, la obsesión por las dentaduras, los colmillos. Con Clarimonda, la parte del amor, la atracción, el delirio. Y en el caso de los Burdalac, la parte de las personas que emergen de la muerte, los no vivos. Ya tenemos varias características de lo que conocemos hoy como vampiro. ¿Vale chicos? ¿Vale chicas? ¿Vale malignos? ¿Vale malignos? ¿Vale lectores? Y por eso son muy importantes estas antologías. Porque nos van detallando la evolución de este mito vampírico. Y esto está padrísimo. Vamos a leer otros comentarios desde Cintia M.G.ST que dice Hola Juan Carlos Malik, siempre un gusto ver y escuchar tus recomendaciones. Muchísimas gracias Cintia por estar viendo, por estar comentando. Sin ustedes no soy nada. Hola, dime qué cuentos, qué historias has leído de vampiros. Por favor, aquí ponlo en la caja de los comentarios. Sebastián Montoya Reyes menciona Estaba esperando este momento. Saludos Malik. De casualidad, ¿hay algún relato del libro que comentas que te haya estremecido e impactado más que los demás? Sí, voy a tomar justamente esta idea. Y me voy con, literalmente me voy a ir con la parte de fantasmas. Voy a regresarme un poquito al de fantasmas. Ya hay reseña en el canal de el cuento de la monja sangrienta que viene aquí. Donde es una mujer que se iba a alistar a los hábitos, pero que estaba enamorada. Es una mujer que dio todo por su hombre, dio todo por su idilio amoroso. Y no se pudo lograr. Y entonces va quedando errante en el castillo donde estuvo esperando a su amado. Y entonces quiero que se imaginen que llega una persona ajena a esta leyenda, ajena a esta historia. Que se llama Raimundo o Raimond. Y él empieza a escuchar cada noche el sonido de unos pasos en el pasillo. Unos chas, chas, chas. El clima se empieza a enfriar. Y se empieza a escuchar la siguiente frase. Y tú dices, ¿qué es lo que estoy escuchando? En un lugar donde no existía electricidad. En un lugar donde no había más que velas. En un lugar gigantesco como es en un castillo. Y que cada noche sientes como esa voz se va acercando más a tu oído. Como sientes la respiración en la nuca. E inclusive sientes como te acaricia la ovejilla. Y vuelven a repetirte aquella frase. Yo soy tuya y de nadie más. Te acompañaré hasta la eternidad. Díganme si no es para ponerse la piel chinita. La monja sangrienta es brutal. Es uno de los cuentos que me robaron el aliento. No me dejaron dormir. Porque les juro, Charles Nodier. En ese cuento de la monja sangrienta en Fantasmas. No solo la esfera fría del castillo. Sino los pasos. Los susurros. El sonido. Es una novela polifónica. Porque no solamente está narrado con dos voces. Sino también con los sonidos de estas criaturas. Y vuelvo a otra historia que encontramos aquí. Que son las aventuras del estudiante alemán. Que, ay Dios. Ay Dios. En las aventuras del estudiante alemán. Vamos a trasladarnos a la revolución francesa. No se preocupen. No es novela histórica. O no es cuento que refleja la novela histórica. Solamente la utilizaron como ambientación. Y entonces nuestro protagonista. Godfrey Wilfong Han. Vamos a ponerle Goffy para los amigos. Se obsesiona con una mujer. Es una mujer preciosa. Tiene muchísimos vínculos con ella. Se la pasa muy bien. Ríe. Es como decir. Ya encontré a mi pareja ideal. Voy a pedirle matrimonio. Me voy a casar con ella. Cuando le dan una noticia. Y aquí empieza toda la trama. Esta noticia es. Que esta mujer está muerta. Y él empieza. Con sus debates mentales. De. No. Es que. Ella está viva. Es que es la mujer que yo más amo. Es la mujer que yo más quiero. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Que está muerta. Y empiezas a perder la razón. Y entonces. Este personaje. Empieza a enloquecer. Porque él cree que este ser está vivo. Él cree que esta mujer. Lo va a sacar adelante. Que ella no está muerta. E inclusive lo metieron a un psiquiátrico. A una habitación. Donde seguía gritando. Ensordecidamente. Ella es el amor de mi vida. Ella está conmigo. Me abraza. Me quiere. Me besa. Pero está muerta. Son de las historias que más me impresiona. Más me impactan. Más me. Me alteran los nervios. Indiscutiblemente. Esas dos historias de fantasmas acá. Son. Estupendas. Estupendas. Vamos rápidamente. Continuar con los comentarios. Andrea Ríos. Dice. ¿Cuáles son tus personajes favoritos de terror? Ok. Si retomo la parte de vampiros. Tengo que escoger a otro de mis personajes maravillosos. Carmila. De Joseph Sheridan Le Fanu. Aparte de que es un cuento de temática LGBT. Porque sí hay inclusión. Claro que sí. Si con. Si literalmente con Berenice estábamos hablando de incesto. Que no hablemos de una. De un romance lésbico. Carmila es uno de los personajes que más me encantan. El género del terror. Porque. Te adentra. Te seduce. Te abraza. Te quiere. Pero no te das cuenta que te está haciendo daño. Como justamente la protagonista de esta historia. Laura. Empieza a perder peso. Se empieza a debilitar. Empieza a adelgazar. Mientras Camila cada vez está más hermosa. Más preciosa. Y algo aparte está sucediendo en el pueblo. La gente está falleciendo. La gente. Hay cuerpos tirados por doquier. Y Carmila sigue. Con su sonrisa. Con sus curvas. Con sus pechos. Con sus besos. Deleitando a esta pobre jovencita. Que. Era una muchacha abandonada. Porque. Aunque tuviera una clase acomodada. Sus padres. Sus familias. Nunca estaban con ella. Por eso digo que es una. Persona abandónica. Y entonces. El único afecto que tuvo. Lo tenía de Carmila. Y ahí. Y ahí. Fue cuando. Fue todo el detonante. Que por eso. Quiero que lean Carmila. Porque aquí. El romance. El amor. Vuelve a ser. El partícipe. Del miedo. No solamente. El hecho del vampiro. Sino. En qué punto. Voy a dejarme. Matar. Por cariño. En qué punto. Voy a. Callarme. Y dejar que. Sigan habiendo víctimas. Con tal de que. Mi ser amado. Este contento. Verdad. Que está muy curioso. Y si nos vamos. A la parte de. Fantasmas. Uno de mis personajes. Que yo amo. Que yo quiero. Que no me dio miedo. Pero realmente. Logré una empatía. Con él. Fue el fantasma. De Canterbury. De Oscar Wilde. Pobrecito. Fantasma. Poco no. Cómo sufre. Cómo llora. Cómo repatalea. Todas las pruebas. Que hace. Para poder sacar. A la familia. De su castillo. Y no puede. Los niños. Se burlan de él. Los niños. Le avientan cosas. Se ponen a reír. Con él. Y el pobrecito. Ya está desesperado. Y es un punto. De que. Ay mi vida. O sea. Realmente dices. Es un fantasma. Que dices. Qué bonito. Qué tierno. Qué padre. O sea. Ya me. Ya me asustaron. Con la monja sangrienta. De. Soy toda tuya. Ya me espantaron. Con las aventuras. De este muchacho. De que se enamoró. De una muerta. Y después. Me pasas un momento. De risa y comedia. Con el fantasma. De Canterbury. Que yo digo. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Wow. Que. Ya ven. Ya hemos hablado. De muchos personajes. Para que vean. De todo lo que se están perdiendo. Si no leen. Estas dos preciosas. Antologías. De cuentos. Vamos con la siguiente. Comentario. Siguiente pregunta. Que si son varias. Muchísimas gracias. Dice. Hola Malik. Mi cuerpo favor. Mi cuento favorito. Es la aventura del estudiante alemán. Todavía me asusta mucho. Es que. Concuerdo con Viri. Y se volvió loco. El muchacho. Esos gritos. Se te van a quedar grabados. En la cabeza. Es que yo la amo. Es que yo la quiero. Pero entiende. Que está muerta. No. No. Esta muerte es mía. Oh. Imagínense. Nada más. Y. Cintia Pérez. Dice. Berenice. Clarimonda. Morelia. Y Carmila. Y Drácula. También son sus favoritos. Ah. Miren. Ya me mencionaron a Drácula. Ya me mencionaron a Drácula. Claro que hay Drácula. En estas antologías de vampiros. Pero con un cuento. Que salió. Como preámbulo. A la historia de Drácula. Que yo siempre lo he dicho. Antes de meterse a leer Drácula de Stoker. Léanse. El invitado. De Drácula. Donde. Un caballero inglés. Que es el que cuenta la historia. Nunca sabemos su nombre. Va. A estar. En el momento menos indicado. En la noche del día de muertos. Y si. Me refiero a. Las noches de las. Walpurgis. Imagínense. En donde. Va a terminar. Por vicisitudes del destino. En una tumba. Y en esa tumba. Se va a dar cuenta. Que está atravesado. En el mármol. Una estaca. Pero resulta ser. Que en esa tumba. En específico. Está uno de los personajes. Más sangrientos. Que se van a encontrar. En la literatura. En la literatura. De vampiros. Que es. La condesa. De Dorin. De Gras. Y esta condesa. Se levanta. Se despierta. Y lo único. Que quiere. Es. Sangre. Y va a ir al pueblo. Más cercano. Pero. Se encuentra. De frente. Con este caballero inglés. Y aquí. Comienza la trama. Que a su vez. Este mismo caballero inglés. Recibe un telegrama. Adivinen de quién. Sí. De Drácula. Que lo invita. A su castillo. En Transilvania. Vieron los tres tópicos. Enfrentarse. A la condesa. Que es un vampiro. En la noche. De las Walpurgis. Que es la noche. De invocación. Dentro de la. Que larre de brujas. Y a su vez. Aguantar la invitación. Que tiene del conde Drácula. Todo está en el invitado de Drácula. Por esa razón. Digo. Muy bien. Muy bien. Muy bien por Bram. Porque le dio muy buen contexto. Y cuando entran con Drácula. Viene algo muy muy padre. Ahora. De Editorial Porrua dice. Comiencen a leer fantasmas. Disponible en sucursales. Y en línea. En la página de Porrua. Aquí se las dejamos en los comentarios. Para que vayan a darles clic. Y además estar en un muy módico precio. Ante todo el comercio. ¿A poco no? No, no. Ya en serio. No es porque quiera venderles los libros. Tienen muy buen compilado. Creo yo que. Y yo siempre los he dicho. Para clásicos. Porrua. Porque puedes anotarlos. Puedes subrayarlos. Y el libro queda. Íntegro. Está muy bien cuidado a la edición. Y además. Tiene hasta notas al pie de página. Que te ayudan mucho a conocer el contexto. Luego dice. Sebastián Montoya Reyes. Sé que no está del todo ligado a ambos libros. Pero hablando de Drácula. ¿Qué cuentos o libros consideras que también han influenciado de gran manera la literatura de terror sobre vampirismo? Pues aparte justamente de Drácula tenemos a Joseph Sheridan Le Fanu con su belleza de Carmilla. Y tenemos a otro clasicaso que fue el primer autor y el primer cuento de vampiros que es justamente Polidori. El vampiro de Polidori que, oh sorpresa, también está aquí. Polidori logra crear a uno de los personajes más crueles y sanguinarios de la historia de la literatura. El cual es Lord Rutenberg. Este Lord se fue con la siguiente idea que todos hoy en día siempre llevamos. Y que por eso se vuelven clásicos. Imagínense, estamos hablando de 1700, 1800. Y la mente del ser humano no ha evolucionado mucho que digamos. Porque este Lord Rutenberg menciona en el vampiro de Polidori que la gente no cree en mitos, que la gente no cree en leyendas. El clásico refrán, si no veo, no creo. Y eso lo va a ayudar a hacer una bestialidad, unos crímenes atroces, sin perder justamente eso. La galanura, el porte, la aristocracia. Y se convirtió en este ser que conocemos como vampiro. El vampiro de Polidori. Y que tiene otra característica que lo vimos con Anne Rice en entrevista con el vampiro. Los vampiros tienen una formalidad, un porte y una astucia con las palabras. Y fue gracias a Polidori que Anne Rice toma esta idea de belleza, pero al mismo tiempo de sofisticación para causar eso. Y tú dices, aplauso a Polidori, mucho aplauso. Y ya para ir cerrando justamente esta hermosa antología de vampiros y continuar leyendo con sus comentarios, tenemos el misterio de Ken. Que, oh sorpresa, este misterio de Ken está conectado con una leyenda mexicana aquí en México, que es la leyenda de la Llorona. Pues resulta ser que esta es la historia de Etelín Finguanda. Etelín, vamos a ponerlo así. Esta mujer se iba a casar, estaba con su vestido de novia, estaba en el momento indicado cuando, oh sorpresa, es secuestrada, se la llevan y la asesinan, se muere. Pero ella busca venganza y va a regresar de la tumba como los no muertos, como un vampiro, para volver a buscar el amor. Y en vez del clásico de, ay mis hijos de la Llorona, vamos a ver a una mujer preciosa, hermosa y sofisticada, con un vestido de novia, con colmillos sangrantes, buscando a la persona, al hombre, que le diga, te acepto y dame tu mano en matrimonio. Ay, si o no, está fuertísimo. Está muy, muy bueno. Katia Ramírez menciona en los siguientes comentarios. ¿Qué tal, Malik? Acerca del tema de libros sobre vampiros. Definitivamente me quedo con los clásicos. Stalker, Polidori y Sheridan. He leído el misterio de Salem Slum y entrevista con el vampiro. Gracias Katia, grandes libros también. Y como volvemos a repetir, esta parte de Salem Slum con los vampiros, lo retoma de todos estos autores clásicos. Desde el hecho de duermen en la noche, se alimentan de sangre, están en los féretros. Y qué pasa con Anne Rice, la parte de la seducción, la belleza, la entrega, el erotismo. Porque ojo, desde Carmila ya hay sexo. O sea, desde Carmila ya hay pasión. Lo cual lo va a retomar Anne Rice. Y si se dan cuenta, esa transformación de Luis con Lestat, es una íntegra escena de lo que hizo Laura con Carmila. ¿Sí o no? Bueno, ¿vale? Dice Andrea Ríos, ¿para qué da recomendarías leer estos? Son historias bastante sencillas. Sí puede tener algún vocabulario complejo, porque recuerden, son clásicos. Es un español antiguo. Sin embargo, la traducción que tienen estas dos antologías está muy bien puesta. Creo yo que lo pueden leer desde Muchachos de Catorce en adelante, ¿vale? Por este hecho de que hay cuentos desarrollados en la Revolución Industrial, en la Revolución Francesa. Hay a veces unas frases un poco muy metafóricas que sí van a necesitar un poco de ayuda. Pero yo creo que desde los catorce en adelante están perfectos. Catia Ramírez dice, los clásicos van más al tema existencial, a un destino fatal. Las lecturas más contemporáneas van tratando la destrucción masiva de humanos sin más. Entonces, tomando esta idea de Catia, voy a retomar esta palabra, un destino fatal, un tema existencial. En la aparición en este libro, en el cuento de Daniel Defoe, porque, oh sí, Daniel Defoe no solamente escribió de aventuras, también se adentró al terror. Hay una historia que se llama la aparición de la señora Bale o Mr. Bill. ¿Y por qué digo que es existencial? ¿Por qué digo que es fatalidad? Imagínense, mi mejor amiga, mi comadre, la amiga de años, va y me visita, toma el té conmigo, las galletitas, todo bien padre, todo bien dicho. Entonces, platicamos de nuestros hombres, platicamos de nuestros conflictos, de lo que está pasando en la sociedad. Y al día siguiente, le dicen a esta mujer, tu amiga, la señora Bill, murió ayer. Y se queda así de, ¿qué? No, no puede ser que haya muerto ayer. ¿A qué hora murió? Y resulta ser que esa hora en la que falleció fue la misma hora en la cual platicó con su verdadera amiga. ¿Y a qué me refiero con esto de destino fatal, problema existencial? Porque recuerden que los fantasmas y muchos parapsicólogos lo han dicho, el alma se queda en este mundo y no puede trascender al mundo de los muertos o a la reencarnación, porque tienen asuntos pendientes, tienen cosas que decir y por eso se quedan aquí. Lo que hoy conocemos como los fuegos fatuos. Concepto que han utilizado muchos autores de terror como Stephen King en It y en Insomnia y Clay Barker. Pero no solamente eso, grandes películas han agarrado el mito fantasmagórico por eso. Es tan abrupta la muerte que ni siquiera el ser y el alma se dan cuenta que ya no existen y se quedan en estos dos mundos. ¿Cuál fue la obsesión de la señora Bill para volver a transformarse, a tener un cuerpo incorpóreo y platicar con su amiga el mismo día en que falleció? ¿Verdad que si es para ponerse a pensar? ¿Verdad que si es para temblar? Y es algo muy, muy curioso, porque muchas personas que dicen que han visto fantasmas, siguen la misma idea desde los 1800, que fueron asesinados, que se murieron por un accidente, e inclusive murieron dormidos por alguna enfermedad o paro cardíaco y no pudieron despedirse. Y este Daniel Defoe, en este cuento en específico, agarra esa idea. ¿Qué va a pasar con las personas que murieron abruptamente? Imagínense de lo que estoy hablando. Luego, otra vez, otro clásicaso, el señor Sheridan Lefanú, viene con un pueblo, un pueblo llamado Chapelsol, que en esta cuenta se llama Historias de Fantasmas de Chapelsol, y tenemos tres historias, que es El Matón del Pueblo, Los Amantes Espectrales, y La Muerte de Halpin Fraser. ¡Wow! Creo que mi favorito de Sheridan Lefanú en cuestión paranormal es esta, la del Matón del Pueblo. Porque Lakin, nuestro protagonista, asesina a un muchacho, le da una paliza, que lo lleva hasta la muerte. Pero, ¡oh sorpresa! Este muchacho va a querer venganza. Este muchacho va a decir, no me voy a dejar. Y todo el mal que me hiciste, todo el dolor que me provocaste, te lo voy a hacer ahora a ti, pero yo ya soy un espectro. ¿Y quién te va a estar creyendo que un fantasma te atormenta? Que no te deja dormir, que sientes mi respiración. ¡Wow! Base para las historias de fantasmas de hoy en día en las películas. ¿A poco no? Shotter, esta mujer que se pone encima del muchacho que es fotógrafo y que no lo deja descansar. ¡La maldición! Sheridan Lefanú agarra este mito de el fantasma que busca venganza y que se va a quedar impregnado en el cuerpo terrenal del otro hasta que este otro se muera, o se vuelva loco, o se suicide. Porque el mismo dolor que provoca, ahora yo lo voy a provocar desde el otro mundo. Por eso ese cuento de Sheridan Lefanú me fascina. Y luego, el de los amantes espectrales, el clásico cuento que todo el mundo hemos pasado, que estás en una fiesta, estás bien borracho, y vas caminando en una noche oscura, taciturna, no se escucha absolutamente nada, la luna llena está al tope, en el firmamento, y aparece un desfile de muertos, un desfile de fantasmas. Obviamente se te baja el alcohol, se te baja el azúcar, se te baja la diabetes, se te baja absolutamente todo. Y sales corriendo a decirle a tus amigos, a conocidos familiares, vi espectros, vi fantasmas. Y muchos dirían, ay, es que estabas borracho, estabas alcoholizado. Puras mentiras. Imagínense que les digan, sí, cada noche pasa lo mismo. Es el desfile de los amantes espectrales. Un amante de ejércitos que están ahí porque siguen repitiendo su historia que vivieron hace muchos años atrás. Las leyendas existen y seguimos viviendo en un país, en una nación como es Latinoamérica, como es México, que están cubiertas de eso, de fantasmas, de leyendas. Imagínense. Vamos a seguir leyendo comentarios. Cintia Pérez dice... Yo busco libros de vampiros contemporáneos y en eso me encuentré con la trilogía de Hijos de la Oscuridad de Diego Gualda. Gracias por la recomendación, Cintia. No conocí al autor, pero acá en México también una trilogía de vampiros muy buena, que es la de Ramón Obón, que se llama Amantes de Sangre y El Príncipe Maldito, es muy buena. Y también tenemos a otra gran trilogía de vampiros contemporáneos, que es la que escribió Chujogan con Guillermo del Toro, que es nocturna, que ahí tenemos igual la trilogía y que también hay una versión en serie. Nelly Arisbet, gracias por la recomendación, Cintia. Dice... De los autores mexicanos de terror o suspenso, ¿cuáles nos recomiendas leer? Gracias. Si te gustan estos temas de muerte y todo, Timothy de Miguel Ángel Garfias, autor de Guadalajara, autor mexicano, que ya salió la segunda parte, que se llama Necrópolis, la ciudad de los muertos. Léete esos indiscutiblemente. También de Guadalajara, el señor, mi maestro, Javier M. Sotelo con Lobos y Rey Lobo, y también de Guadalajara, para no variar, el señor Jorge Álvarez Lozano, con el maravilloso Circo de Ugrotes de la señorita Loreta. Imagínense. Vale, pues, vamos a ir cerrando estas preciosas recomendaciones y nos vamos ahora con el cuento que les decía que es la muerte de Halpin Fraser, que también la encontramos aquí en Fantasmas. Pues resulta ser que nuestro protagonista está dormido, tiene un sueño, está en una paz y en una quietud. Pero en ese sueño, grita un nombre, y este nombre es Catherine Larue. ¿Qué será Catherine Larue? ¿Quién es Catherine Larue? Resulta ser que se va a casar, porque en aquella época, pues, la caza es una actividad bastante común, y entra un bosque. Y en ese bosque parece ser que la realidad se empieza a mezclar con la fantasía y es un bosque cubierto de sangre. Es un bosque sangriento. A él se le ocurre en este sueño realidad, sentarse en aquel paraje oscuro, cubierto de pesadumbre, a escribir un poema a esta Catherine Larue. Y adivinen qué se encuentra. Oh, sí. El espectro de su madre. Su madre que acaba de fallecer. Y entonces aquí hay un enfrentamiento extraordinario, porque también vemos cómo existen las obsesiones madre e hijo. Y no solamente con las tragedias griegas como fue la de Edipo, o como con otros clásicos de terror como Psicosis de Robert Blush. También desde esta literatura clásica, en este cuento de Happy Fraser, vemos esta obsesión de madre e hijo, y cómo esta madre, aún así muerta, lo sigue persiguiendo en sus sueños. Se despierta y dice, ay, creo que si era un sueño, creo que no existió el bosque sangriento, voy a continuar mi vida normal, común, corriente. Y aquí la historia da un giro, porque la historia se convierte en una historia criminal, en una novela criminal, porque aparece alguien llamado Branscombe, y este criminal asesinó a una mujer cortándole el cuello. La tasajeó de las peores formas. Y adivinen qué. Esta mujer que acaba de fallecer, que le rebanaron, tiene conexión con Katherine LaRue. Esta mujer, este nombre que gritó Halpin Fraser en aquel sueño, en aquel bosque, a la cual le dedicó ese poema. ¿Qué conexión tiene? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la fantasía? ¿Cuál es el sueño? Y cuando llegan al final de esa historia, y vean cómo encaja todo, cuidado que les va a explotar la cabeza. Cuidado que les va a explotar la cabeza. Así se los pongo. Porque ya no sabemos si en verdad, y esto es lo más curioso de ese cuento. ¿Qué tal si nosotros estamos muertos y los no muertos son los fantasmas? ¿Qué tal si yo ahorita soy un fantasma? Y los que creía que estaban muertos son los que están vivos. Base, ya se acordaron, de dos clásicos, de Henry James de Otra Vuelta de Tuerca, y la película de los otros. ¿Sí o no? Que unos pensamos que estamos vivos, y no somos los muertos. Esta doble realidad entre sueño y fantasía es muy importante en este cuento, y ayudó a generar las bases de lo que conocemos hoy como los fenómenos poltergeist. Continuamos con el siguiente comentario que nos acaban de poner para ir terminando estas preciosas antologías. Sebastián Montoya Reyes dice, yendo a la temática de fantasmas, ¿has leído algún libro sobre fantasmas en donde estos se involucren con el mundo de los vivos por un motivo prohibido para ellos, quizás románticos o rencorosos? Muchas gracias. Tenemos, pues, obviamente, El Castillo de Otranto de Horas Walpole, y tenemos también la... Aquí vive el horror de Jen Anson, y Canción de Cuna de Diane Guest. Siguiente, dice, Bellini de Alfaro. Gracias por ver, gracias por comentar, gracias por tu tiempo. Genial, está fuerte la temática, me encanta, la verdad es que hay madres así, o más intensas, y las hemos visto, y es tan constante y sonante la literatura. Hay una historia que es de, se llama de Pormungo, de Patrick Magrath, que trata de estas obsesiones tan enfermizas, que provoca la muerte. Misery de Stephen King. Estas grandes obsesiones, que provocan que la fan número uno, torture a su escritor. Acá, con la muerte de Halpin Fraser, vemos como la madre, acabó, indiscutiblemente, con la mentalidad de su hijo, que posiblemente esté vivo o esté muerto. Mir, el retrato de mi madre con perros, de Daniel Gutiérrez Barrón, también es otra gran historia de terror, con obsesión, materno, materno hijo. Luego dice, Bellini de Alfaro, genial, parecido a los otros, y es que este es el juego, que maneja fantasmas, justamente. Es, un compilado de historias, donde estos seres paranormales, se unen con los seres mortales, de unas maneras tan creíbles, de unas maneras tan intensas, que ya no puede saber, que es cierto, que es mentira, que es fantasía, que es leyenda, imagínense. Ya saben que siempre me gusta, cerrar, todas mis pláticas, y comentarios, y sugerencias, con la siguiente frase. ¿Para qué leer, vampiros? Uno, porque tiene un gran compilado, de autores clásicos, del horror. Dos, gracias a la manera, en que está antologado, conoces las características, de los vampiros, en la literatura, y cómo estos han influenciado, en la literatura contemporánea. Grandes historias, desde Polidori, Carmila, Berenice, la duquesa sangrienta, los vas a conocer acá. para qué leer fantasmas, para entender la locura, para darle una visión diferente al mundo que siempre nos han escondido a las personas, la oscuridad, lo que hay más allá de la muerte, está metido en estas páginas, que existe en el mundo que yo no puedo palpar con mis sentidos. ¿Existe algo perturbador? Sí, existe algo maravilloso, también, pero muy pocos pueden apreciar la belleza, de un grito, de una venganza, e inclusive, muy pocos pueden apreciar el dolor, de aquellos que ya no están con nosotros. y el momento más importante, ¿para qué leer vampiros y fantasmas? Para generar una empatía, no solamente con la víctima, no solamente con el cruel que está sufriendo por estas apariciones, sino también para sentirte el gran villano. Todo el mundo en algún momento quisimos ser vampiros inmortales, chupar sangre, todo el mundo quisimos ser transparentes y espantar a la gente allá afuera, en la calle, ¡Uh, sí soy fantasma! Aquí te observo y no te estás dando cuenta, el rechinido de una puerta, el crujir de una pared, todo eso está en estas antologías. Los sonidos, las atmósferas bien plasmadas, gran presentaciones, grandes traducciones, grandes, grandes versiones, para que puedas subrayar, rayar, postear, compartir. Y vas a ver que el libro, por más de que lo maltrates y lo hagas, el libro va a quedar intacto, ¿eh? Muy, muy bien cuidados, y gracias a Editorial Porroa por darme este espacio, gracias a ustedes malignos, por estar con nosotros, y últimos comentarios, Viri Jiménez, la forma en como describes cada cuento, hace que quiera volver a leerlos, gracias Viri, y Alvarado César, esas dos ediciones, son una joya, en verdad que sí, si te gusta la literatura clásica, y estos dos temas. Cuídense, se despide de ustedes, Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer, y sigan las redes de Porroa, aquí en Facebook, en Instagram, pasen a su página de internet, a comprar estas preciosidades, y si todavía no tienen, su monedero electrónico de Porroa, aprovechenlo, porque les dan puntos, para que luego, los libros salgan más baratos, ¿vale? Bonito, festejo de Halloween, y Día de Muertos, cuídense, les mando un abrazo, y recuerden, sin ustedes no soy nada, y chaito, bye bye.